Música Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, fieles a nuestra cita de los miércoles, aquí estamos de nuevo con uno de nuestros vídeos donde podremos ver diferentes incubadoras y también algún que otro apartado referente a cetrería. Hoy veremos el halcón peregrino y también veremos a dos pequeños polluelos de águila Harry. También para finalizar el vídeo de hoy veremos el nacimiento de un patito de la raza mudo o criollo. Todo esto en un nuevo vídeo de incubadoras caseras. Música Veremos diferentes incubadoras como la primera que era de Becerlao Lara, esta que tenéis ahora mismo aquí en pantalla en un congelador de Juan Manuel López. Música También nos quedaremos con la vecina localidad de Osuna en el campeonato de España de cetrería donde allí pudimos contemplar este maravilloso ejemplar de halcón peregrino. Música Podemos hacer grandes criadoras en el exterior aprovechándonos precisamente de esas altas temperaturas que tenemos para el ahorro de energía. Música Esta que veis es otra de las incubadoras que veremos más detenidamente. Es la incubadora casera que nos mostraba su autor Tomás Luján. Música También nuestro amigo Jaime, un amigo cetrero, nos enviaba estas imágenes, este vídeo de estos dos polluelos de águila Harry que estaba criando a mano. Música Y para terminar veremos el nacimiento de un patito criollo, uno de los patitos que sacamos hace tiempo en una de nuestras incubadoras caseras. Música Y vamos a comenzar ya por este vídeo que nos mandaba Becerlao Lara y creo recordar que él concretamente nos hacía la siguiente pregunta que si estos aros metálicos que había hecho para poner los huevos en cada una de las bandejas perjudicaban en algo lo que era la incubación, evidentemente no perjudica en nada. Es el sistema que él ha ideado como bandejas de huevos y por lo visto va perfectamente. Lo que podemos ver y comprobar en este vídeo también es que tiene puestos diferentes termohigrómetros a diferentes alturas, a diferentes niveles, que ahí creo yo que está principalmente el problema que nos encontramos con este tipo de incubadoras de mucha más capacidad. El intentar conseguir la misma temperatura en cada una de las bandejas. Como veis, él nos muestra una y otra vez esos pequeños termohigrómetros y por lo visto lo ha conseguido porque prácticamente tenemos la misma temperatura. Quizás, si varía alguna décima, puede ser por las distintas medidas de estos dispositivos. Pero ya digo que se ve perfectamente que el problema principal de estas incubadoras para aprovechar al máximo su capacidad es que cuesta mucho trabajo conseguir que haya la misma temperatura de la primera a la última de las bandejas. Tenemos que comentar también que en este tipo de incubadoras muchos de vosotros ponéis muchas bombillas, muchos ventiladores o diferentes fuentes de calor creyendo que simplemente por la cantidad ya vamos a conseguir precisamente eso, igualar la temperatura en toda la incubadora. Y lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener una buena disposición de los componentes para dar un paso adelante en conseguir nuestro propósito. Él ha querido compartir esta imagen con nosotros, este vídeo, diciéndonos que evidentemente se puede conseguir poniendo una fuente de calor arriba y otra fuente de calor abajo y haciendo una circulación muy buena en torno a todas estas bandejas de huevos que podéis ver en el vídeo. Hola Antonio, te envío el vídeo uno cortito porque no me deja enviarte más. Aquí tienes los agujeros y ahí arriba tenemos el otro. Aquí tengo dos alante y uno atrás. Y aquí igual, otros dos alante y uno atrás y ahí arriba el otro. Te lo voy a enviar rapidito y cortito porque no me deja enviarte un vídeo más grande. Y aquí le pongo yo el volteador automático, que lo enchufo allí y al volteador le tengo hecho unos agujeros ahí abajo para que me coincida cuando lo pongo ahí con los agujeros, para que no me los tape, porque esta incubadora es bajita, bajita, ves que no tiene mucha altura. Llega enseguida la resistencia, ¿vale? Y ahí tengo los relojes y tal. Venga, un saludo. Aquí nos mandaba Juan Manuel López, como les decía, este vídeo cortito, pero yo creo que se ve todo perfectamente. Es una incubadora similar a la que hicimos ya hace mucho tiempo en un congelador de frigorífico que después adaptándole precisamente una bandeja de ese tipo, pues convertíamos en automática. La disposición es perfecta, eso sí, si consigue en el interior los parámetros indicados para la incubación, pues no tendrá problemas para conseguir éxito con esta su incubadora casera en un congelador. El halcón peregrino es una rapaz de tamaño medio y de un aspecto robusto y fuerte. Está diseñado para obtener grandes velocidades. Como en la mayoría de las rapaces, la hembra es mucho mayor que el macho. El vuelo del halcón es rápido y potente. Hay veces que planea y veces que aletea rápidamente. Es un cazador especializado sobre todo en la caza de aves de diferentes tamaños. Pero sobre todo especializado en la caza de aves de un tamaño mediano. Podemos decir que especialistas en palomas bravías, torcaces, tórtolas, palomas zuritas y también aves de un pequeño tamaño como mirlos, zorsales, alondras, estorninos, perdices y un en largo etcétera que entran en su dieta habitual. En la cetrería y más en concreto en la altanería, es espectacular ver como este animal va cogiendo poco a poco altura para después efectuar esos picados sorprendentes a unas velocidades, a unas caídas de más de 300 kilómetros hora. Cada año tenemos muy cerquita de aquí los campeonatos de España desde Trería en Osuna donde podemos ver este y otros ejemplares en acción. Tenemos en la agenda, tenemos en mente, el hacer un vídeo de los pros y los contras de sacar pollitos en invierno y en verano. Ventaja y desventaja de cada una de las épocas del año. Ahora nos vamos a centrar en esta criadora donde la veis llena de pollitos de codorniz. Siempre decimos que el principal problema de los pollitos de codorniz es la temperatura. En más de una ocasión creemos tenerlo todo bajo control y van cayendo como moscas y aparentemente no dan ningún síntoma de que puedan tener frío o una temperatura baja en la criadora. Ahora en verano esto lo tenemos completamente solucionado porque las temperaturas son altas. Eso sí, tenemos que prestar mucha atención a las noches donde más de una vez refresca y con eso sería suficiente para que todos estos pollitos se fueran quedando por el camino. Simplemente como veis una lámpara infrarroja de calor y otra clara para aumentar las horas de luz al día, así adelantaremos mucho más su crecimiento y un pequeño dispositivo con un termostato donde a modo de seguridad lo tengamos preparado para la noche, por si acaso la temperatura baja más de la temperatura programada. Entonces saltará y automáticamente compensará esos grados de más que por la noche baje hasta hacer esa temperatura peligrosa. Todo esto conlleva que tengamos un ahorro muy importante de energía eléctrica en la cría de estos pollitos que tenemos en imagen, pero también en la cría de diferentes especies. Amigos, bueno, quiero enseñar mi incubadora casera que he hecho con una pequeña nevera. Aquí tengo la bandeja de 16, pero en realidad tenía una de 20, lo que pasa es que ya la tengo ocupada en otra incubadora. Y bueno, esta la he fabricado en estos días para un amigo y la verdad que esta es la segunda vez que lo pongo y hemos tenido muy buenos resultados. En la primera tanda solo sacamos 4 o 5 pollitos adelante, en esta tanda de 20 huevos solo había pisado 18 y la verdad que los resultados han sido fenomenales. Bueno, os explico un poquito cómo hemos fabricado la incubadora. Hemos puesto el ventilador y la asistencia en el techo, el volteador con el programador, la humedad en el fondo, orificio para renovación del aire, del mismo diámetro en el fondo que en el techo, ¿vale? Y bueno, veis la altura que no está a la altura del sensor de temperatura y humedad, que no está a la altura de los huevos. Porque observando con un aparato de medición, bueno, de alta precisión, pues comprobaba que me daba lecturas erróneas, ¿vale? Me daba una lectura muy errónea y por eso la primera tanda pues me nacieron muy muy pocos poños. ¿Qué es lo que he hecho? Pues utilizando el sensor este que te decía, el aparato de medición, pues poniéndolo poniéndolo a esta altura, fui jugando un poco con la altura del sensor para conseguir igualar la lectura que me daba el aparato de medición en los huevos para que fuera la correcta, ¿no? Para igualarlo a 37,7, 37,8 y la verdad que hemos pasado de sacar 4 o 5 pollitos a pasar pues luego vais a comprobar ahora mismo que había 18, repito, 18 huevos posibles y hemos sacado pues esta tanda que tenemos aquí, hemos sacado 16 pollitos, de 18 posibles, los resultados han sido fenomenales y la verdad que estamos muy contentos, nacieron ayer y la verdad que se ven muy bien y muy muy contentos con los resultados y nada, bueno, espero que os guste la incubadora, ¿de acuerdo? Y que os sirva de ayuda. Un vídeo muy completo el que nos mandaba Tomás Luján, me gustaría que si no le habéis prestado atención se lo hagáis porque es muy interesante la explicación que nos hacía en torno a colocación de sonda, temperatura, medición con un termómetro de precisión para obtener una buena referencia y demás, lo ha explicado perfectamente y además lo importante es que le va fenomenal. También hemos visto los resultados que ha obtenido mostrándonos esos pollitos, como tenemos que intentar mejorar poco a poco, ingeniárnoslo, mirar de una forma o de otra para conseguir sobre todo tener la temperatura ideal de incubación, algo en lo que muchos falláis dando por hecho que la temperatura sin calibración ni nada es realmente la que os marca vuestro termostato. También por supuesto lo tiene todo muy bien preparado porque tiene su pequeña incubadora, su nacedora y la criadora como hemos podido ver. Este vídeo nos lo mandaba ya hace tiempo nuestro amigo Jaime, nuestro amigo cetrero de Sevilla donde estaba criando a mano estos dos polluelos de águila Harry, quiso compartirlo con nosotros y hemos decidido ponerlo en el día de hoy aquí en este vídeo de incubadoras caseras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y rápidamente no hemos querido interrumpir el nacimiento de este pollito de pato criollo o pato mudo que recibe un montón de nombres dependiendo de la zona donde nos encontremos. Este patito fue uno de los que sacamos en uno de los seguimientos de incubación que hicimos a una de nuestras incubadoras caseras y no será el único pato que saquemos, intentaremos sacar más adelante diferentes razas de patos para ir poquito a poco completando y ampliando conocimientos en esto del mundo de las incubadoras caseras, en el mundo de la incubación. Creo que hemos tenido hoy un vídeo muy completo, muy variado y ya desde aquí pues emplazarte al próximo vídeo que será el sábado. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, con este patito, emplazaros al próximo vídeo y siempre dando las gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!